El gobernador de la provincia de Condor. El gobernador Osvaldo Jaldo, cuéntanos las gestiones que viene realizando en Buenos Aires. Bueno, la verdad que primero, muy buenos días, saludarlos a todos, a todas. Muchas gracias a los periodistas, a los medios. Y la verdad que hemos tenido y estábamos teniendo una situación institucional, parlamentaria, muy importante a nivel nacional. Es de público conocimiento que hoy en el Congreso de la Nación, concretamente en la Cámara de Diputados Nacionales, se está debatiendo la ley base, la ley ómnibus, esa ley que ha sido mandada por el Poder Ejecutivo Nacional y así está siendo debatida por los diferentes bloques que integran la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, en ese sentido, hoy ya es prácticamente el tercer día de debate donde evidentemente todavía no se ha podido llegar a aprobar en general la ley, por lo tanto, si no se la ha aprobado en general, tampoco se puede seguir tratando los artículos en particular. Y no se ha tratado en general porque evidentemente la Cámara de Diputados es un poder netamente democrático donde cada uno de los integrantes, fuesen del bloque o espacio político que fuesen, tienen todo el derecho de hacer uso de la palabra. Y en ese sentido, si nosotros no podemos asumar más de 50 y tantos diputados que hay en la Cámara de Diputados, bueno, durante 3 días vienen haciendo uso de la palabra que constitucionalmente y reglamentariamente le corresponde. Así que nosotros entendemos que ya se está agotando la lista de oradores. En ese sentido, creo que hoy, por la información que estamos manejando, por el tiempo que hemos compartido en Capital Federal estos 3 días, nosotros entendemos que hoy a la tarde ya se estaría poniendo a consideración en general la ley base que ha mandado el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados. Y a partir de ahí, seguramente entraremos a analizar artículos por artículo y ahí también va a haber un profundo debate porque por ahí hay coincidencia con la mayoría de los bloques de, salvo Unión por la Patria, hay mayoría de los bloques de aprobar en general. Y en particular, seguramente donde se juegan algunas cuestiones que tienen que ver con particularidades de la provincia, algunas cuestiones que tienen que ver con las regiones, seguramente va a haber diferencias de criterios y de punto de vista. Pero lo importante de esto es decir que se ha sacado una parte importante de la ley, que es la parte fiscal. La parte fiscal que se la sacó a pedido del Presidente de la Nación para hacer más viable el tratamiento y por qué no decir la aprobación. Y la parte fiscal era la que tenía que ver con las retenciones, retenciones de las hojas, retenciones de nuestras economías regionales, se ha sacado el blanqueo de capitales, se ha sacado el impuesto país, se ha sacado todo lo que tiene que ver la recaudación, los recursos tanto nacionales como provinciales, y se lo ha sacado para tratarlo en una segunda sesión de diputados de la Nación. Es decir, se ha tratado de facilitar que sin el capítulo de todas las cuestiones fiscales, que repito, las retenciones, que es un tema que lleva un debate muy importante, cuando hablamos de retenciones no es retenciones solo a los granos, sino que también es retenciones a las economías regionales de las diferentes provincias y de las diferentes regiones. Es decir, todo ese paquete ha quedado para ser tratado en una segunda reunión. Y sí han quedado para ser tratado en particular hoy temas que de alguna manera va a llevar debate, como por ejemplo las delegaciones de facultades al presidente, como por ejemplo el tema de las privatizaciones, y hay muchos otros temas que por ahí creo que va a llevar un debate profundo y por ahí va a llevar a que diferentes bloques tomen posesiones diferentes. Así que la verdad que se va avanzando, pero no es mucho lo que hoy se puede decir, mucho menos anunciar oficialmente, porque ni siquiera se la aprobó en particular a la ley a esta hora. Seguramente a la tarde va a haber un avance importante. Hablamos también de los incidentes que están sucediendo afuera del Congreso en este protocolo que está siendo muy criticado. Sí, yo lo que creo, nosotros siempre estamos en contra de todo lo que es la represión, en todo lo que tenga que ver el accionar excesivo de la policía. Lo que sí yo lo que creo, que nosotros estamos en democracia, hay derechos a marchar, hay derechos a protestar dentro de los marcos legales que exige la Constitución y las leyes de cada provincia, pero también, también hay que garantizar que el Congreso pueda sesionar. No se puede intentar evitar que se pare la sesión de un Congreso porque haya marchas masivas o porque haya protestas masivas o lo que es peor, descontrolada fuera del Congreso. El Congreso es un poder importante del Estado, es un poder de la democracia, yo diría, el más importante, porque ahí están los representantes de cada una de las provincias, ahí están los representantes de cada uno de los partidos políticos que han sido votados para elegir una banca y ocupar una banca en el Congreso. Sí, para nada comparto la represión, para nada comparto el accionar excesivo de la policía, y ustedes saben muy bien que nosotros no nos hemos adherido como provincia al protocolo de seguridad que se ha implementado a nivel nacional, porque nosotros entendemos que a través del diálogo, nosotros entendemos a través de la relación y vinculación que venimos teniendo con los diferentes movimientos sociales, con las diferentes instituciones que representan a personas, que representan a actividades, venimos teniendo muy buen diálogo en la provincia de Tucumán, y cuando han tenido que hacer un acto lo hicieron en la plaza, terminó el acto y se fueron, cuando han tenido que marcharse, ha respetado la marcha, ellos han cumplido su cometido y por ahí nosotros hasta inclusive lo hacemos acompañar con la policía para que no haya ningún tipo de problema, es decir que creo que tenemos que pacificar el país, creo que el país hoy está en una situación económica y social muy grave, pero eso lo tenemos que entender todo, lo tenemos que entender todo definitivamente, seamos del partido político que sean, sean del movimiento social que sean, no podemos ponerle más agresividad, más irritación, no le podemos poner más peleas con los problemas que ya tenemos a nivel nacional, estamos por encima del 50% del nivel de pobreza de la gente, con nivel los chicos tenemos el 60% de los chicos bajo la línea de pobreza, tenemos hoy problema de una inflación galopante que el que cobra un sueldo no le alcanza a llegar a los primeros días del mes tenemos gente que hoy no está accediendo a los elementos básicos que necesita un ser humano para vivir, ¿qué lo vamos a solucionar? ¿con marcha, con agresiones? ¿o qué lo vamos a solucionar con un congreso que no defina nada, que lleva 3 días y que todavía no puede aprobar la ley? es decir, todos tenemos que poner un granito de arena, todos tenemos que aportar, todos somos argentinos y a la Argentina la tenemos que salvar entre todos o no la salva nadie, yo creo que estas divisiones, estas grietas, se tienen que terminar de una vez por todas, el pueblo tucumano votó, eligió un gobernador, el pueblo argentino votó, eligió un presidente, eligió senador, eligió diputado, sino para qué la democracia, para qué votamos, tenemos que respetar las figuras institucionales y sobre todo de una institución como el Congreso de la Nación, que es donde está todo el pueblo argentino representado, hay que dejar sesionar y que los diputados libremente aprueben lo que ellos consideren que se debe aprobar y rechacen lo que ellos legítimamente consideran que se debe rechazar, pero hay que hacerlo en paz, en armonía, en tranquilidad, hay que bajar los decibeles, hay que bajar los niveles de irritabilidad y de irritación que tiene la gente, tenemos que colaborar todos sin excepción, con todo lo que es la agresividad, las peleas, no vamos a solucionar los problemas de la gente, yo creo que esto lo van a tender a agravar, por eso creo que soy, digamos, yo me inclino por la paz, yo me inclino por el diálogo, yo me inclino por el entendimiento y a través de la democracia la gente eligió y yo soy muy respetuoso a todos aquellos que hoy tienen una responsabilidad institucional a través de la voluntad popular. Gobernador, quitado el capítulo fiscal, ¿en qué quedan las negociaciones que usted estaba haciendo con el Gobierno Nacional? Intactas, intactas, simplemente no se van a tratar en esta sesión, nosotros hemos logrado sacar el artículo 59, que ese artículo derogaba la ley del azúcar en la provincia de Tucumán, esa ley del azúcar que fijaba los aranceles de importación para que azúcar de otros países como Brasil, como Estados Unidos, que están subsidiadas, no entren a la Argentina, porque no hay manera de competir con países que están subsidiando su actividad a un país como la Argentina o a una región como el Norte, Tucumán, Salta y Jujuy, que no tengamos ningún tipo de protección arancelaria. Por eso, primero, ese artículo ya no está, o sea que ya no hay peligro que tengamos la importación de azúcar de otros países que subsidian la actividad. Segundo, el capítulo del bioetanol, yo diría, se lo ha ido modificando y le está haciendo falta algunos retoques porque son muchas las partes involucradas. Entra el sector del alcohol de la caña de azúcar, pero también entra el alcohol del maíz, que ustedes saben que las provincias del centro del país, como Córdoba, como Santa Fe, también Entre Ríos, producen alcohol de maíz. Y también están las petroleras que producen el combustible y que son las que compran el alcohol y está el biodiesel que se hace de soja. Es decir, son muchos los que intervienen en estos negocios. Por eso, se sigue conversando, se ha avanzado bastante, pero Tucumán, de mínimo, va a seguir manteniendo lo que ha venido manteniendo en materia de bioetanol, que para nosotros es muy importante la producción del alcohol de la caña de azúcar, porque eso nos permite, primero, regularizar o nos sirve para un parámetro para que el precio del azúcar no se deteriore, porque si toda la caña de azúcar se fabrica y se hace azúcar, evidentemente esa sobreoferta va a tirar el precio abajo del azúcar. Y también, si nosotros no hacemos alcohol, evidentemente no tenemos que hacer con esa materia prima. Por eso, Tucumán tiene que hacer alcohol, Tucumán tiene que hacer azúcar, Tucumán tiene que exportar los excedentes y también Tucumán tiene que utilizar también todo lo que es el bagazo o lo usa como energía propia para mover sus industrias. Es decir, que hay una diversidad de subproductos que hoy tiene el azúcar, que antes no lo teníamos, con lo cual podemos defender nuestro precio del azúcar en una razonabilidad, porque cuando aumentan mucho los precios, también lo que se perjudican son los consumidores. Gobernador, ante esta situación, dos preguntas. Una, ¿qué va a pasar con los sueldos? En la provincia están garantizados. Y lo otro, ¿qué va a pasar con las negociaciones por los acuerdos salariales con los gremios? Bueno, ustedes seguramente como periodistas y como ciudadanos están siguiendo los medios nacionales y que muchos de ustedes también lo vienen reproduciendo en la provincia. Hay una situación en el interior del país muy compleja, hay una situación no definida en materia fiscal. Nosotros hemos perdido, cuando se elevó el mínimo del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, Tucumán ha perdido casi dos planillas de sueldo, hemos perdido casi 100.000 millones de pesos durante todo este ejercicio 24. Y digo hemos perdido porque si no se revierte, lo vamos a perder de enero a diciembre. Y como pasa en Tucumán, está pasando en todos los distritos del interior. Luego también ustedes saben que no hay transferencia extra presupuestaria, es decir, transferencia por fuera del presupuesto o por fuera de la coparticipación que por ley nos corresponde. Y también el Presidente está hablando con todos los gobernadores para que hagan un esfuerzo fiscal de reducción de gastos. Es decir, que la situación de las provincias es compleja. En ese sentido yo quiero decir, y ustedes son fieles testigos, que desde el día 29 de octubre que yo me hice cargo de la gobernación, por ahí algunos no me entendían, no me comprendían, o por ahí algunos se planteaban el interrogante por qué se reducían los gastos. Y algunos también cuestionaban la política de reducción de gastos. Bueno, ahora podemos entender por qué nosotros hemos tomado desde el 29 de octubre esa política de austeridad, esa política que hemos eliminado un ministerio, hemos eliminado 50 secretarías, subsecretarías y direcciones, hemos eliminado más de 500 asesores, hemos eliminado diferentes organismos donde había más de 7, 8 mil personas. Es decir, que hemos reducido sustancialmente el gasto en la provincia de Tucumán. Y contestando de la pregunta al periodista si vamos a pagar los sueldos, ya el cronograma de sueldo está anunciado. Empieza el día 5 y termina el día 9, como lo venimos haciendo todos los meses. Ahora, crean no que este mes nos cuesta mucho más esfuerzo. Este mes lo hicimos gracias a las medidas que nosotros hemos tomado. Hay muchas provincias que están desdoblando el sueldo, hay muchas provincias que no saben todavía cómo y de qué manera van a pagar los sueldos. Hay provincias que están emitiendo cuasimonedas, para que el ciudadano común sepa la cuasimoneda es el bono Bocade, que en algún momento lo hemos tenido en Tucumán. Hemos tenido el LeCop en Tucumán, que era un bono, pero de moneda era nacional. Es decir, hemos tenido una serie de monedas fuera del peso que evidentemente tenían desagios, tenían descuentos. Y acuérdense que en aquella época, cuando hay situaciones de este tipo, ¿quién pierde la gente? ¿Quién pierde el desempleado público? Ese empleado que se le paga con bono y a dónde iba. O iba al almacén y le hacían un descuento, o lo que es peor, iban a lo que le llamábamos las cuevas, y esas cuevas le descontaban el 20, le descontaban el 30. O sea, que aquellas provincias que emiten cuasimoneda, no hay duda que ellos solucionan su problema de financiamiento pagando el sueldo, pero hay que ver quién está del otro lado del mostrador, que recibe esas cuasimonedas, que no hay duda que pierde el poder adquisitivo. Así que la verdad que nosotros, con mucho esfuerzo, le decimos a todos nuestros empleados públicos provinciales, municipales, comunales, que el cronograma ya está hecho, empieza el día 5, termina el día 9, como lo hicimos siempre, pero además también hemos venido conversando y nos presentaron algunas notas los gremios, y nosotros también como Poder Ejecutivo coincidimos y estamos de acuerdo, porque ustedes saben que están por empezar a conversar en las paritarias y eso lleva su tiempo, pero hasta el mes pasado se venía cobrando el bono de los 40.000 pesos. Entonces también nosotros hemos decidido...